públicos, pero sin embargo hay unos que sí se destacan, y ellos son los nominados esta noche, Cris, a Mejor Influencer con Contenido Audiovisual y Digital. Mejor Influencer con Contenido Audiovisual Digital. Alejandro Riaño, Riaño Producciones. La crisis por el COVID-19 nos ha demostrado que todos somos vulnerables. Diego Mateus, Grito de Independencia, RTV. PC Play. La tendencia era Independencia hoy, sí, sí, sí. Los Montañeros. Acaba el Vigero, pa' que barra y trafé. Nubia e hijos. Soy una mujer campesina y madre de cabeza de familia. Julio Profe. De las crisis surgen nuevas oportunidades. Bueno, Cris, listo. Tengo el sobre mi mar. Ay, no, 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 yo quiero chismosear, a ver, ¿quién es? A ver. Y el ganador a Mejor Influencer con Contenido Audiovisual Online es... Míralos, míralos. Ahí están todos divinos. Atención, chicos. Sí, ahí están todos muy atentos. Ajá. ¿Quién será? A la una, a las dos, a las tres. ¡Los Montañeros! Me encanta esa reacción. ¡Qué maravilla, me encanta! Bueno, los queremos escuchar. Los queremos escuchar. Gracias. 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 Gracias a todos los que lo están por nosotros. Gracias, mil gracias. Gracias. Gracias a todos los que están bien, que salen sus sanberracos. Gracias a la gente que nos sigue. Gracias a toda la gente que apoya a las familias colombianas. Esto es un contenido de la familia, para la familia. Gracias. Gracias a todos los que están bien. Gracias a todos los que están bien. Gracias a todos los que están bien. Bueno, quedó claro. Gracias.